Espectáculos Hace un año que partió el poeta del pueblo, Joan Sebastián Y han sido 12 meses llenos de dimes y diretes Además de chismes, fracturas y muchísimas enemistades Desde que Joan Sebastián falleció Se ha hecho muchísimo con sus cosas E incluso uno de los trabajadores de su rancho en Juliantla Ha dicho que prácticamente ya se repartieron todo lo que quedaba Y que la finca está prácticamente vacía El pleito que han tenido Y que fue lo que desencadenó todo lo que quedaba de la familia Figueroa Fue el hecho de que José Manuel empezara a contar la historia de su padre Pues la familia no estuvo de acuerdo desde un principio En que él cobrara por contar la historia Esto fue conflicto de intereses Además de que la familia y fans Se han visto bastante en dimes y diretes Por este tipo de cuestiones Pues no están de acuerdo en que todo se reparta Ya que supuestamente existe una albacea Y se dice y se rumora Que lo poco que queda de las cosas de Joan Sebastián Lo van a dividir Aunque no han hecho absolutamente nada En frente de los abogados Que es la instancia a la que tendrían que recurrir Te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te lo da Así es la vida Y caprichosa Y caprichosa A veces negra Otra de las familias que sigue con problemas Es la de Valentín Elizalde Pues recuerden que hace poco les dimos la noticia De que una de las parejas de Valentín Fue acribillada en frente de su hija Vianey Durán Que es la persona a la que asesinaron Fue la última pareja de Valentín Elizalde Y ella fue asesinada en frente de su hija Valeria En una entrevista La madre del cantante Dijo que quisieron pedir el apoyo de psicólogos Para poder apoyar a la pequeña Valeria Para poder llevar y minimizar el dolor De haber perdido a sus dos padres La señora se encuentra feliz Porque en las vacaciones Reúne a todos sus nietos en su casa Y dice que se siente muy feliz y muy contenta Porque incluso siente a su hijo Valentín Un poco más cerca La señora Camila no le reprocha nada a la vida Por todas las pérdidas familiares que han tenido Pero dice que no es más que su familia Y que hay muchísimas cosas Que pueden seguir compartiendo Para sentirse felices y contentos Acerca de también si le celebrarían Sus 15 años a Valeria próximamente La señora Camila dice que aún es muy pronto Para hablar de fiestas Ya que será la niña quien decida Si se hace o no Pero simplemente ella dijo Que por el hecho de ser su nieta Y de llevar la sangre del gallo de oro Siempre la van a apoyar Una vez más Laura Bozzo vuelve a hacer noticia Pero porque se sigue metiendo en problemas Y en esta ocasión atacó a otra conflictiva Que tenemos en nuestro país Y nos estamos refiriendo ni más ni menos Que a Laura Zapata Después de que la actriz considerara Una falta de respeto El contenido de los programas De Laura Bozzo en México Ahora la peruana acudió a su país Al programa Amor, amor, amor Hace algunas semanas En donde tuvo el problema Con Laura Zapata Por llamarla a la hermana de Talía Ella también dice que sus programas Siempre han tenido un fin De apoyar a la comunidad Pues ella misma se dice La abogada del pueblo Laura Zapata sigue insistiendo En que la señora es una revista Pero también dice que todo lo que hace Como siempre lo hace de buena fe Es por ello que le es recompensado De muy buena manera A Laura Zapata siempre le ha gustado También seguir rebatiendo Y estar en el ojo del huracán Pero en esta ocasión Ella como siempre defiende Que tiene toda la razón Y que seguirá luchando Hasta que Laura Bozzo Se ponga en su lugar Ahí tiene usted la información De los espectáculos Que tenga una excelente nochecita Por supuesto Siga muy bien informado Aquí en Meganoticias Meganoticias Querétaro Porque aquí estamos completamente en vivo Disfrutando la noticia Disfrutándola Como debe de ser Señor Olvera Yo regreso con usted Del otro lado de estudio Y como estamos en vivo Señor Olvera ¿Qué horas son? Regreso con usted Del otro lado de estudio ¿Qué hora es? Espectáculos